abona el surco con su experiencia en 22 campañas este héroe del trabajo de la república de cuba asesoría técnica y sanitaria para la mayor siembra de papa de la última década en cien fuegos yo pensé esta empresa en el año 78 cuando se regaba papa a niego a huataca se sembraba jolongo ahora es con las máquinas con la situación que tenemos y no es un secreto para llegar vamos para una campaña muy fuerte porque nunca hace 10 años atrás que no se sembra en 560 hectáreas la vamos a sembrar a tiempo a ver si para el 31 de diciembre terminamos en tierra de carmelina de la empresa agropecuario horquita en el municipio de abreus comenzó a plantarse la semilla conservada en la propia provincia hasta cubrir las primeras 100 hectáreas castigados con la lluvia teniendo las tierras preparadas que se volver a cruzar porque la hierba nos comió no es un secreto para nadie pero ya ahora en el oreo que ha hecho estamos preparados el aseguramiento de la campaña papa lo iniciamos en la provincia trabajando diariamente en el desarrollo de la preparación de tierra y recibiendo un grupo de recursos como el fertilizante que ya está llegando a las gomas que llegaron ayer toda la papa se va a sembrar con 20 máquinas se prioriza porque hay cinco horas de pico que hay que respetar en el pico no se riega entonces la papa se lleva mucho río mucha agua 42 hectáreas del tubérculo se sembrarán por vez primera en la unidad básica de juraguá y otras cinco en las montañas del guamuaya entre las 460 a plantar con cimiento importada la que viene de holanda en el próximo en el barco que entra por la habana nos van ya a dar para alrededor de 150 hectáreas más de siembra y el resto lo recibiríamos por el puerto de sin fuego para completar las 560 hectáreas de papas este año parece que hay un clima bueno de papas que dice que va a llover en enero pero estamos preparados para que si llueve hacer lo que hay que hacer no podemos dejar la papa que se nos pierda desde ahora correrán 48 jornadas decisivas para obtener unas 10 mil 700 toneladas en la mayor campaña de la papa que tras una década se espera en cienfuegos y mar y barcia notizur